hola están con un nuevo vídeo para el canal de real racing que es un juego de carros que es por ahora cuando ya podemos jugar Need for Speed ahí sí lo malo es que el Need for Speed ya me lo pasé todito o sea el de policía no pero el de corredor sí entonces yo no sé yo creo que lo voy a reiniciar y voy a hacer todo de nuevo nada más por los vídeos así que aquí empezamos con esta carrera bien bien este es un truco que me acabo de inventar de agarrar de cortar la curva lo más que puedo porque porque así adelanto más y corto más camino pero hay veces que me choco más feo y por ejemplo aquí cortamos un poquito al menos aquí también pero tampoco no es que no hay que no hay que cortar todo porque después hay hierba entonces esa hierba nos detiene y frenamos ven ahí cortamos un poco aquí también cortamos y frenamos y cortamos cortamos aquí otra vez y como vamos adelantando más mira por la orilla no que esto no frena y adelantamos aquí perfecto bien perfecto agarramos todo bien y aquí uy derrape y eso está mal porque freno demasiado y los otros me van alcanzando creo que vamos de primera posición aunque aquí no veo dónde sale diosme que ganamos por favor me falta vuelta dos dedos uy casi nos vamos ahí no podemos perder la primera posición que es la más importante obviamente uy no 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 es que me pongo nervioso cuando pasa eso me choco un poquito y ya me pongo nervioso aunque lo tengo bien atrás y perfecto creo que ganamos de primera posición a ver perfecto primera posición perfecto 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 va a ser una carrera más pues se necesita mantenimiento perfecto a ver la carrocería que pasa que pasa no lo podemos ahorrar uy rayos crece mi dinero bien continuamos no gracias de rúcula perfecto perfecto vamos a la siguiente carrera uy uy cuántas corvos tiene esto no 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 me choqué me choqué perdí demasiado tiempo allí de rúcula perfecto vamos 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 vuelta 1 de 2 y estas curvas como tienen autofreno no frenan demasiado y miren aquí ya adelantamos a 1 perfecto vamos a intentar golpear a alguien y hacerlo que uy lo siento amigo uy 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 el caramba que me mando a la porra a tu casa no 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 perfecto ya sacamos dos del mapa lo borramos del mapa uy siempre me da la coma uuuh curva perfecta ey 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 ah tú me estabas chocando en antes ay no lo perdí acelera es el rebufo 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 a tu casa por estarme golpeando asqueroso botas que es el mono de dor o que uy amigo uy amigo me voy yo también no 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 por estar chocando a los otros ya me gano bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse y siguen apoyando si quieren que siga suelando este juego adiós i just hit the lake with the box and they put the stake in the box oh i'm the whole dance hill i'ma get lazy i got to hold your bills we don't come in like you